La democracia conlleva la negación de la violencia como método para resolver las diferencias entre las personas. Violencia y democracia son en ese sentido antitéticas y la presencia de una por definición excluye a la otra. Esa es la razón por la que suele decirse que la forma de gobierno democrática implica la disputa por el poder político y el ejercicio de éste sin violencia y a través de canales y procedimientos pacíficos. Una célebre definición de democracia en el campo de la teoría política es, en ese sentido, la que la identifica como la única forma de gobierno que ha inventado la humanidad para deshacerse de sus gobernantes sin violencia ni derramamiento de sangre. A diferencia de los gobiernos autoritarios que recurren a todo tipo de estrategias para hacerse del poder y ejercer su mandato, incluso la coacción y la violencia, en una democracia, por el contrario, las decisiones tienen que pasar por complicados mecanismos de escuchar las posiciones de los demás, tratar de consensuar acuerdos y pactar las conclusiones a las que se lleguen. Por eso, mientras que los autoritarismos son los regímenes en los que se imponen las decisiones, incluso de manera violenta, en las democracias, estas, las decisiones, tienen que construirse y consensuarse, al menos idealmente, con la participación de todos. Imposición frente a consenso en suma. Pero la democracia requiere no sólo que no exista violencia por parte del Estado, sino tampoco por parte de otros poderes privados, legales o ilegales que sean. Es decir, que no exista nadie en la sociedad que se imponga sobre los demás, aprovechándose de su fuerza o de su actitud violenta e intimidatoria. Cuando ello ocurre, la democracia se acaba. Por lo anterior, esto supone que la democracia, para poder funcionar adecuadamente, requiere, como ninguna otra forma de gobierno, un contexto de paz pública y de no violencia que permita que cada individuo ejerza sus libertades, de expresión, de publicación, de información y hasta de tránsito, sin constricciones ni condicionamientos indebidos. Donde existe y prevalece la violencia, los individuos no tienen libertad. Y sin libertad, simple y sencillamente, no hay democracia. Por eso, son muy preocupantes los grados de violencia que prevalecen en el país. Estos afectan no solamente la vida cotidiana, sino también la convivencia democrática en México. Y me refiero, tanto a la violencia que ejerce el gobierno, como a la que ejerce, en el otro extremo, el crimen organizado. En efecto, resulta muy preocupante la violencia verbal e institucional que se ejerce desde el poder público en contra de aquellas personas que son consideradas como sus enemigos, a quienes el gobierno no solo señala, descalifica y denuestra públicamente, sino también en contra de las que no se tiene ningún empacho en perseguir políticamente a través de diversos actos de autoridad, como lo es el interponer denuncias penales, aunque no tengan ningún sustento o razón de ser, con el mero fin de amedrentar y perseguir. Del mismo modo, es gravísima la afectación que la presencia cada vez mayor y cada vez más agraviante del crimen organizado, producto de la fallida estrategia de los últimos tres gobiernos al menos, incluida, por supuesto, la demencial política de abrazos no balazos del obradorismo, que afecta a todos los ámbitos de la vida social, incluida la electoral. Y no es que las elecciones produzcan la violencia criminal, sino más bien que en la última década y media hemos tenido que organizar elecciones en contextos cada vez más complicados en materia de seguridad pública. La presencia del crimen organizado y su eventual interferencia en las elecciones puede presentarse en tres distintas dimensiones. Primero, la de la organización electoral. Segundo, la de las campañas electorales o bien de la contienda política propiamente hablando. Y tercero, en la participación electoral de la ciudadanía. Por un lado, a pesar de la presencia de las organizaciones criminales en vastas zonas del territorio nacional, hasta ahora no hay elementos que nos permitan señalar que la organización de las elecciones ha estado en riesgo. Sí, sin duda, la actuación del crimen organizado vuelve mucho más complicado el trabajo del INE, cuyos funcionarios de campo tienen que enfrentar y padecer ese fenómeno. Sin embargo, el INE ha logrado sobreponerse a los problemas y con su legendaria capacidad operativa no ha dejado de hacer su trabajo y garantizar la instalación de casillas operadas por ciudadanos insaculados y debidamente capacitados en todo el país. En segundo lugar, la irrupción en las campañas de las organizaciones criminales representa el principal problema para nuestra democracia. En efecto, la intervención del crimen, sea mediante el financiamiento de las actividades de proselitismo o bien del uso de la violencia contra las candidaturas para amedrentar y tratar de incidir en las preferencias electorales, es sumamente preocupante. Las cifras son alarmantes. Hasta hoy, ya hay 27 aspirantes a algún cargo público que han sido asesinados en el presente proceso electoral, igualando, por cierto, el número que tuvimos en 2018 y ya muy cerca de los 30 asesinatos que ocurrieron en 2021, cuando faltan todavía tres semanas para la elección, así como las renuncias presentadas por decenas de candidaturas influidas y ocurridas por el miedo del crimen organizado, que son datos que hablan de la gravedad de este fenómeno. Finalmente, está el riesgo de que la presencia criminal y su actuación pueda inhibir la participación de la ciudadanía en las elecciones ejerciendo el voto, sea coaccionando el sentido del mismo, sea inhibiendo por temor la participación de las y los ciudadanos en las elecciones. Hay que ser claros, no se puede votar entre balas y es una responsabilidad de los órganos de seguridad del Estado crear las condiciones de paz pública necesarias para que la elección transcurra sin sobresaltos y en condiciones democráticas. Nos toca como ciudadanas y ciudadanos exigir que el gobierno cumpla con su tarea y deje de voltear hacia otro lado.